¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos míos? Ya estamos nuevamente aquí trabajando desde el Cubil Felino, su amigo y servidor Luis y DJ, pues ya seguimos trabajando, ya estamos aquí en Pachuca, amigos, nuevamente, pues bien amigos, hoy vamos a recordar un grupo, un grupo de ahí de mi pueblo, de Jaral del Progreso, Guanajuato, hoy lo vamos a recordar, yo estaba, ese grupo estaba compuesto por Pancho, Paco, Refugio, Fernando y Ramón, si mal no recuerdo, ellos iniciaron en el, en la, en los años ochentas, como por ahí me dio de los ochentas, su primer nombre de Dios fue este, si mal no recuerdo, fue Progreso ochenta y cuatro, después se cambia el nombre a Organización Musical Doxa, o Grupo Doxa, y pues bien amigos, hoy lo estamos recordando, con estas canciones, son las de ellos, y a ver qué tal, qué tal, se escucha, y pues bien, oiga nada más, en la voz de Panchito, Panchito el guitarrista, y haciéndole segunda voz Paco, Paco el de los teclados, y así es de como, así es como nos estamos recordando hoy amigos, a este grupo, que logró sobresalir ahí en mi pueblo, Jaral del Progreso, Guanajuato, se puede decir, que fue el mejor de ahí de Jaral, oiga nada más Esta canción se llama Quiero Ser, y creo viene en el segundo disco que ellos sacaron, que se llama el, el cuasadiscos, con hola de hierba, y el anterior que sacaron primero, fue el de su soledad Y pues bien, vienen composiciones, tanto como de, de algunos de ellos, como de Rafa Martínez, y como de Diego Verdaguer, y otros, otros, este, compositores más Pues bien, el dato, el dato, el dato chusco, que tenemos de él, de ellos, de ellos, perdón, este, es de que cuando ya, pues logran sacar su, su disco de su soledad, pues Nos contrataban para ir a la vea de, de este, de Sotelo, Tierra Fría, y el Cerrito de Camargo, y pues, que ya no querían ir a tocar, que porque mucha polvadera, mucho librero, y pues que ya no, ya no se rebajaban ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Habría que preguntarle a uno de ellos, a ver que nos dice, si, si es cierto o no Sé que, pues ya se le subió un poquito, ¿verdad? Pero pues solo estamos recordando con estas canciones de ellos ¡Venga nada más! Grupo Dox, amigos Pues era la locura en los noventas, allí en Jalal Lo que los querían mucho allá para el lado de Valle de Santiago, allá para el lado de Charco de Pantoja Los querían mucho Aquí su amigo y servidor les comparte esos recuerdos porque, pues, en aquellos años cuando iniciaba Sonido Excelaris, pues me tocó ser DJ de De ese sonido, y una vez nos tocó Compartirlos Ahí en Charco de Pantoja Ya que el grupo, ya que el sonido Excelaris era El dueño era Guti, el técnico De grupo Doxa Y así es como nos estamos recordando, amigos, estamos mandando saludos Para Paco, Panchito, Refugio, Ramón Y Fernando Saludos para ellos del grupo Doxa Saludos para mi amigo La Liebre El que era chofer del autobús de ellos Saludos para todo el staff Lamentablemente, pues ya el grupo ya Ya no existe, pero por ahí andan todavía los integrantes de ese grupo Y así es como nos estamos recordando, amigos A grupo Doxa Dejará del Progreso Guanajuato Ahí estamos Saludos, amigos Rana Ya que tú pediste este Este video Pues aquí ya está Ya lo estamos haciendo ¡Hasta la próxima!